Música Estos son secretos de chicas, una nueva serie todos los días de 9 de la noche a 10 Les voy a estar subiendo un videito que va a durar de 1 a 2 minutos con tics para nosotras La vaselina, también conocida como la gelatina o jalea del petróleo, es beneficiosa para combatir la resequedad de nuestros pies También nos ayuda a disminuir y eliminar esas grietas que tenemos en nuestros pies También podemos utilizarla para hidratación Así que si en las noches puedes aplicar en tus pies esta vaselina y puedes ponerte unas medias Notarás los cambios de inmediato durante toda la noche Así que recuerden que estos son secretos de chicas Música Música